Bueno, ¿qué tal? Estamos terminando una reunión larga, muy productiva, de la Mesa de Salud, en la cual, además de las y los especialistas, académicos, investigadores de instituciones públicas y privadas en materia de salud, participaron también el día de hoy el rector de la Universidad de Guadalajara, el presidente municipal de Guadalajara y el presidente municipal de Zapopan, el presidente de la Cámara de Comercio, que está coordinando la mesa con la que estamos trabajando en la búsqueda de comprar vacunas con el sector privado y desde el gobierno local. Por supuesto, la diputada Claudia Murguía, que representa al Congreso de Jalisco en esta mesa. Todos los que la integramos tenemos cuatro anuncios muy importantes que transmitirles hoy. El primero es que estamos en el punto más crítico de la pandemia, pero afortunadamente en los últimos cuatro o cinco días hemos logrado iniciar un proceso de estabilización en el número de contagios y en el nivel de ocupación de nuestra infraestructura hospitalaria. Es decir, esa dinámica creciente que tuvimos durante el final del mes de diciembre y particularmente los primeros días de enero, ha logrado por lo pronto estabilizarse. Es decir, ya nos siguen disparados los números y eso en general es una buena noticia, pero no podemos confundirnos. Nosotros logramos estabilizar las cosas en este momento los últimos cuatro días, pero estamos en el punto más alto de los últimos once meses en los que hemos trabajado intensamente para cuidar la vida y la salud de los jaliscienses. Por ello, informando esto, que es sin duda alentador en el sentido de que las medidas que hemos tomado empiezan poco a poco a dar resultados, necesitamos también dejar en claro que no podemos pensar que este hecho significa el poder seguir adelante como si nada, al contrario. El segundo anuncio que tenemos que decirle al pueblo de Jalisco es que se ha tomado la decisión de prolongar durante unos días más, hasta el día 12 de febrero, las medidas de confinamiento que están hoy vigentes. Se ha tomado esta decisión por unanimidad de la mesa, porque necesitamos generar más información para hacer una evaluación completa de cómo las disposiciones en materia sanitaria que hemos tomado han impactado en la propagación del virus y particularmente en el número de contagios y en el número de personas hospitalizadas. En otras palabras, las medidas que están vigentes, que todos conocen, van a mantenerse hasta el día 12 de febrero, en el cual, y este es el tercer anuncio importante, vamos a presentar lo que será el plan integral para el 2021 de cara a la pandemia. Es decir, la medida que estamos anunciando hoy es la última que se toma en el marco del plan Jalisco COVID-19, el plan que diseñamos hace 11 meses, junto con la Universidad de Guadalajara, para enfrentar la emergencia sanitaria. Este plan, sin duda, dio resultados muy importantes para nuestro Estado. Nos permitió cuidar a los jaliscienses, nos permitió enfrentar este periodo tan largo y tan complejo de la mejor manera posible. Sin embargo, entendemos también que estamos en otro momento, que no podemos seguir tomando decisiones que se modifiquen cada 15 días. Hoy conocemos mejor la manera como se comporta el virus, tenemos más información al respecto y, por ello, la Mesa ha tomado la decisión de construir un plan integral de largo plazo para todo el 2021 que nos permita atender diversos aspectos. Por ejemplo, los nuevos tratamientos que hoy están probados en el mundo, que hoy hay mucha más información al respecto. Vamos a tener integrado también todo el esquema de reforzamiento al Plan Nacional de Vacunación. Vamos a también a rediseñar medidas de prevención. Vamos a hacer todo un programa de atención psicológica y de salud mental que pase de lo que había en el Plan Jalisco COVID-19, que era de contención. Ahora lo que tenemos que hacer es un plan en materia de salud mental que nos permita atender los efectos de la pandemia. Y, por supuesto, vamos a tener que incluir variables importantes que van a significar dinámicas sociales que tenemos que atender de manera puntual, como lo que será el proceso electoral que se vivirá este año a nivel nacional. Todo esto estará documentado e integrado en el Plan 2021 que vamos a presentar exactamente el día 12 de febrero. Hasta ese día aplicarán las medidas que hoy estamos anunciando. Y después de eso, lo que vamos a tratar de hacer es un esfuerzo integral, mucho más robusto, en el que vamos a necesitar de un ejercicio de corresponsabilidad todavía más serio, más comprometido de la gente, pero en el cual vamos a poder incorporar nuevos elementos que hoy nos permiten hacer una estrategia que pueda tener mejores efectos y que, sobre todo, mando un mensaje claro de que las medidas que tenemos que ir pensando hacia adelante van a durar todo el año. No podemos seguir con la idea de que esto está a unos días de acabarse. Estamos en un momento crítico y tenemos que hacer un planteamiento de largo plazo que nos permite, entre otras muchas cosas, pensar en cómo va a ser el regreso a clases, cómo vamos a evitar los cierres para poder acelerar el proceso de reactivación económica y cómo vamos a poder generar una mejor atención, una atención mucho más completa a quienes vayan necesitando ingresar a un hospital. Por eso, estamos haciendo este trabajo y por ello le pedimos a los jaliscienses su acompañamiento y su compromiso para que las medidas que se anunciaron desde hace ya algunos días y que estarán vigentes hasta el día 12 de febrero, las cumplamos todos. Quiero decir con toda claridad que, por acuerdo de la Mesa de Salud, estoy instruyendo al Secretario General de Gobierno para que mande un mensaje hoy mismo claro a las autoridades municipales. Se acabó la paciencia. Las presidentas y presidentes municipales que no cumplan las medidas que estamos estableciendo el día de hoy van a ser sancionados sin excepción. Necesitamos que todo el mundo entienda que estas disposiciones son para cumplirse y por ello los primeros obligados a hacerlo es precisamente la propia autoridad. Finalmente, el cuarto anuncio. A partir de un estudio coordinado por la Universidad de Guadalajara, queremos decir que hemos informado al INDRE de la detección de cuatro casos con la variante 484, una variante que está identificada también en lo que se ha llamado la variante sudafricana o brasileña, no significa que sea eso, pero lo que hemos hecho son estudios preliminares, quiero ser enfático en eso, estudios preliminares en los que se han detectado cuatro casos que han sido informados ya al INDRE y que iniciará a partir de eso lo que se llama una secuenciación para poder hacer un estudio de mucha mayor profundidad e identificar los efectos que esto podría tener. Esto no es un asunto menor porque en términos de salud pública sabemos o hay información que esta variante tiene un efecto directo en la transmisibilidad del virus, es decir, puede ser más contagioso, puede tener también un efecto en la gravedad de los pacientes y por supuesto puede tener un efecto en la eficacia de la vacuna. Por eso tenemos que profundizar el estudio, lo está coordinando la Universidad, se va a dar más información al respecto en los próximos días y con el INDRE, con las autoridades sanitarias a nivel nacional, se harán los estudios a profundidad que se necesitan para poder establecer con toda precisión de qué estamos hablando. Es importante decir que esta información se mandó ya en cuanto fue detectada a México y estaremos informándole a los jaliscienses sobre los avances en los estudios sobre este tema. Por todo ello, una vez más, necesitamos el compromiso y la solidaridad de la gente. Estamos en el momento más crítico. Hemos podido contener el vertiginoso crecimiento que tuvimos en los últimos días, pero estamos lejos de poder decir que ya superamos este momento crítico. Es una circunstancia en la cual estamos a prueba todos y yo estoy convencido que el pueblo de Jalisco no va a fallar.